Jóvenes solteros, entre 25 y 35 años, y con una formación superior, son los inmigrantes irregulares españoles. Eso fue cuando dispararon hace dos semanas. Que no fue un tiroteo, simplemente vinieron a asustarlos de la fabula enemiga y dieron unos tiros ahí. ¿Esta es la policía? Con el fusil, sí. Con el fusil, sí. Lo que no hay que olvidar es que son militares. Eso es la gran diferencia que hay con España, ¿no? Con Europa. Te acostumbras, pero aquí son militares. Natalia. Hola. Ella estaba de becaria en Madrid. Con 26 años, decide buscar una oportunidad en Brasil. Y me vine un poco sin tener nada, y poco a poco aquí, conociendo a gente, fui consiguiendo trabajo. Estamos viendo que hay muchísimos españoles que están trabajando aquí sin papeles, que son de una forma ilegal. Yo sobre la ilegalidad no voy a hablar. Es tajante. Natalia prefiere hablar de lo que lleva meses empapándose. Está pacificada esta favela, pero a nosotros, por ejemplo, nos impresiona bastante los fusiles que lleva la policía. Ahora, aunque os parezca que es agresiva esa presencia armada de la policía, es otra época. Es un momento de paz, entre comillas. Y por mucho que haya una calma, no se sabe hasta cuánto va a durar esa calma, ¿no? Porque no persigue eliminar la compra-venta de drogas, sino la presencia de las armas y la situación de guerra. Entonces, todos los narcotraficantes lo que están haciendo es huir y lo que se está dando es una reconfiguración del narcotráfico. No es que esté desapareciendo. Eso no solo en esta favela, en todas las favelas de Río. Conoce bien lo que se cuece aquí dentro. Hay ciudadanos que lo que te dicen es que la pacificación lo que ha cambiado es las manos que sujetan las armas. Que por el resto es igual. Uno es un poder paralelo y el otro es el poder del Estado. Lo que te dicen los policías a micro cerrado es que el tema de la pacificación es un maquillaje. De cara a los grandes eventos. Claro, que a partir del 2016 esto va a ser mucho peor. Por aquí ya se baja... Sí, por aquí ya se baja y es el agujero, bueno, la separación que hay entre dos edificios que ya es como un salvoconducto al asfalto. Y sales a Copacabana, justo. En su caso, ser residente de una favela la convierte en una cronista de excepción. Tienes que andar por la calle con más cuidado. Y ella ha sabido sacarle provecho. Este contraste que aquí se da de manera muy rápida es una de las características de Río del Janeiro. En Río del Janeiro pasas de estar en una favela, el barrio, uno de los barrios más acomodados de la ciudad, pues en cuestión de minutos. Pasad, pasad. Se ha disparado la cifra de españoles en Brasil. Casi todos encuentran un trabajo rápidamente.